Y muy bien sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de JUEGANDO CON LA CHEET SI CHEET Estamos en este juego nuevo, que no es nuevo, salió el 2011 Alice Madness Return Aquí en vivo en el canal de Dress, los Hippies y Holy Shit Me dijeron que era un buen juego Pero... Es como un juego de aventura y cosas así Estuve viendo que el mouse, de alguna otra forma Al jugar, por ejemplo, a 2000 dpi, yo juego más o menos 2000 dpi, 3000 dpi Y yo juego así como chulúter y cosas así Es como que se multiplicara la sensibilidad del mouse Así que... Bueno, tuve que ajustarle algunas cosas de video Porque obviamente mi notebook no corre muy bien los juegos que son duros Yo lo puedo correr este sin problemas, pero el problema está en que no lo puedo grabar ¿Me entienden? Entonces como medio complicado Este jueguito es sobre una niña llamada Alicia y va al País de las Maravillas Pero el País de las Maravillas Es algo bastante más raro de lo que ustedes se piensan que es Bien Alice, ¿Dónde estás? Es un juego que está solo para mayores de 18 años Hay imágenes sexuales, hay imágenes gora, hay imágenes sangrientas Bueno, gora y sangrienta es casi lo mismo Así que las partes, si es que hay alguna parte que sea muy sexual Va a tener que humillirla, obviamente No te resistas, antes de aquel nuevo país de las Maravillas El verdadero país Alice El País de las Maravillas devastado Mi mente está destrozada No digio Olvídalo Y te rújame ese suerte Bueno, y eso Un País de las Maravillas que no debería ser tan País de las Maravillas Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho Bueno, al parecer eso es un psicólogo Recuerda otras cosas Quiero olvidar ¿Quién querría estar solo cautivo de recuerdos incompletos? ¿Y ahí hay un florero? Yo quiero que sea jarrón La memoria suele ser una maldición más que una bendición Cacha que ese tipo se merece a Pedro Altillo Te lo repito Podrían usar la animación y hacer un juego de la independencia O sea, la que es de la conquista y hueá Y sería más entretenido ¿No? Bueno, yo voy a ver qué tal este juego Vamos a saltar el video porque Ya sabemos ¿Qué tal? Uff Uff ¿Ven? Se mueve demasiado rápido el mouse Escucha Así que le voy a bajar las DPI Ahí sí Le tuve que bajar a 500 DPI Oli Oli Te dijeron ya La gente es muy fea Si Ale es como la única Hola Cuidado a la mierda Ahí ya te calla ido ¿Eh? 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 Hola ¿Qué ocurre ahora? No encuentro la puerta No encuentro la puerta Mentira Si yo sé dónde está la puerta Yo obviamente había jugado un poquito Para Para ¿Qué dice ahí? Sala de niñas ¿El doctor te ha curado o sigues estando loca? He superado una cura Enfermedad terminal Eso Buena Tengo una enfermedad terminal Alice tiene una enfermedad terminal Ok Bueno Nosotros tenemos que Salir de acá Al parecer Y Alice no sabe caminar Bueno Salgamos entonces Bueno Este juego salió en el 2011 Como comprenderán La gráfica no es La mejor de todos Learn your keep Aprende tu salida O recuerda tu salida El poeta Payne No tenía ni idea De lo humilde Que puede ser un hogar Si no fuera por mis dibujos Y por las fotografías Esta fotografía Ha llegado por correo Ningún mensaje Ni dirección del remitente Agradezco el recuerdo Pero ojalá hubiese Amy Mouse No sé dónde está mi mouse Se desactivó por un momento Ok Vamos por acá Aquí está la salida Me voy Chao 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 Cabrera Cuidado Otro sueño Quizás Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Sí, por acá sí Hola gatito Así que vamos al gatito Vamos a ver si fue el gato Culiado Ahí está el gato Hola gato Hola menino Hola menino Misis, misis, misis Misis, misis, misis Misis, misis, misis Cuchito, cuchito, cuchito Ya vamos a buscar al gato Una huella bastante banal En estos momentos Gatito, gatito, gatito Te sigo de cerca Gatito Por acá, por acá Voy, 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 voy Momento, momento Voy Puta el gato culiado Cuarta de mi Sí, claro Yo sigo al gatito Yo sigo al gatito Habla demasiado esta mina Y algo que me está reventando las orejas No voy a pausar el video Porque sería bueno ver esto Creo yo No lo vi Yo de hecho estaba probando A ver que tal se veía y todo Y todos los videos me los salte Obviamente Para ver la jugada What the flan Que what the Que mierda Esa hueada Loco Es como un conejo Hormiga Es un conejo Hormiga Bicho Oh la hueada rancia Loco Bueno, a veces son hueadas rancias Por mi célebre liguero Alice Liddle Otra vez por los barrios bajos Enfermera Whittles Qué suerte Dos veces en unos meses Has salido sola Pareces agotada, querida Te encuentras bien Pero por supuesto que estoy bien No me estoy viendo la cara de felicidad que tengo Ven a casa Te enseñaré mis palomas Son unas aves hermosas Como tú Mejor no Mi última visita me costó varias libras Y no conseguí nada Puede que recuerde Donde acabó tu conejo Raydo Ok Conejo Ok Confundido aún No me Ya, adiós No está No está disponible ese video No, es que ¿Saben lo que pasa? Salió una política de YouTube Que los videos Cuando están así como solo Se cortan ¿Cachai? Entonces No voy a estar hablando todo el video De esto y ese Si en realidad no puedo hacerlo Mira tú Mira tú ¿Qué es esto? A ver Es como una vista de Debe ser Londres Porque ahí está el Big Ben Debe ser el Big Ben eso No quiero ir al psiquiátrico No quiero ir al psiquiátrico De nuevo Tengo tanta sed Que se puede cortar Con un cuchillo Buena Necesito un trago Necesito un trago Tengo el carnalo seco Que se puede ayudar Ahí está No está Pero bueno Señores Wildness ¿Qué le pasa? Pero bueno Then Muy bien Claro Hermoso y qué pasa tranquilo calmado la transformación cachate la transformación esa hueá pasa de aquí en 20 años más pueden y los perros ahora están ladrando yo no en el vídeo anterior en donde estaba grabando amnesia machine for picks creo que fue también estaban los perros ladrando y creo que no se escuchó así que esta vez creo que no dejaré de grabar por su culpa hola hola soy alice tengo el delantal con sangre deben escucharse los perros ahora siempre cuando me pongo a grabar esos perros se ponen a huellar one lo ver es que no tengo otro momento para grabar de hecho ahora quiero ir a formular pero me libraré de pris o de lo que sea ahora serán cuenta que le eres el pelo al menos este lugar donde ha aterrizado me es familiar en serio ya iba siendo hora alis hola maldito gato no intentes manconear estoy muy atacada perfecto cuando no lo estás no nos sirves de mucho pero no puedo dejar de me gasto yo soy yo tenía la esperanza de huir de todo esto abandono es el puerto por una nueva ley rígida de las marcas pasa que yo no puedo dejar que hablen mucho porque se hablen mucho después me van a sacar el vídeo un caché por aquí no hay nada y los perros ahora se ponen a conversar no todavía no tengo súper sato doble tienes algo de rana alis también este es como el tutorial ahí sí puedo flotar yo flotó amigo y un gacha tiene comptero viste vuelve a usar para el espacio ahora para hacer una pirueta esto creo que sería más fácil jugarlo con control que con mouse y web si vuelves a saltar de la mesa alis me va a dar algo que es tan imprudente hija mía no me digas ya el primero por acá de ahí vamos para allá y para que mi hermano acaba de interrumpir mi que sea muy muy nuevo y tengo un recuerdo alis la manita buscar ya es tan solo una apestosa seta de consistencia esponjosa aunque venenosa hola las flores bailan con mi sol el obviamente ya ha pasado por aquí yo ya he pasado por aquí y antes y las mejores esencias se guardan entre expuestos aunque te puestas ahora me tengo que tomar Osso ya un desavuebre ya ok me voy a tirar en la misión Pero bueno Cacha Cacha Ya aprendí Pero podría volver por acá Porque antes de tirarme Por aquí ¿Qué es eso? Qué pequeña se ha vuelto Acurcada ahí apenas se la ve como un conejo En su madriguera Olí Olí, soy un Y me dio Ivo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Honguitos, honguitos Tengo Ivo Ya Dientes Bueno, lo que sí estuve averiguando Y claro Tengo que recoger dientes Algo que es demasiado bueno para mí Soy el hala de los dientes De alguna otra forma Hipo Hipoglicéridos Hiposustancias Hipocalórico Hipopótamo Ya Tengo que matar a alguien Ok Olí Me fui a la chucha Ah, mira esto De una carrera Yooo Uuuu 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 Puta que soy bueno Llegaré con bronce O oro O algo Uuuu 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 Esta hueá es como fantasilandia Brother Uuuu 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 Ya bueno Aquí hay algo La espada borpal Es rápida y afilada Y siempre está preparada Para actuar Oli Tengo un cuchillo Carnicero No he vuelto Para buscar pelea Ah no Que pena Porque hay una Que te está buscando Oh bueno La reina De Corazones O la reina De no se que mierda No se como se llama Y ahora mi mouse Es super Terraria Ok Cerrar Ah bueno Este juego se supone que no es un juego de terror Pero es algo Rarito No tiene buena gráfica No es genial Ni nada por el estilo Pero yo lo jugué Porque me dijeron Que era bueno Y porque era medio raro Y medio racio Y un montón de cosas Entonces lo voy a jugar Jugar Bueno soy bueno Bueno soy bueno Lo importante es que Soy terrible bueno Muy bien Muy bien Y vamos a dejar esta división De Alice ¿Cómo es? Alice Madness Return Alice Madness Return La vamos a dejar hasta acá Y Espero Creo que se puede guardar ¿O no? ¿O no? Dime que se puede guardar Por favor Por favor Por favor Bueno Ahí lo estaré viendo Entonces Espero que les haya gustado Si quieren que siga jugando Por supuesto Tienen que ponerle un me gusta Abajo Y pueden suscribirse a mi canal Cualquier juego Que ustedes quieran Que yo juegue Lo pueden poner En los comentarios En la caja de comentarios Y recuerden Seguir a la cuenta Arroba Gamer Pobre Chile La cuenta de Twitter En donde se dan consejos Para todos los gamers Pobres De Chile Y del mundo Por supuesto Que sí Que estén muy bien Nos vemos la próxima oportunidad En este nuevo jueguito De Alice Madness Return Que estén bien Nos vemos Chao